Todos los miércoles toca comida en el barrio. Y por aquí ya se nos incorpora el primero, el señor Víctor. Víctor, eres el primero hoy. Bien, pues ahora que se acerquen pronto los demás. Pues vamos a esperar, vamos a ver quién es el segundo. Otro que se nos incorpora, el segundo, nuestro amigo Juan Jerez. Ahí viene, mira, ni puñetero caso. Bueno, ya estamos tres, vamos a ver los que al final van llegando. Este se nos ha colado sin enterarnos, ya está con el blanco en la mano. Y este es nuestro amigo Jelín, ya somos cuatro. A ver los que terminan viniendo. Por aquí llega nuestro amigo Pedro Alvarado, que ya se va incorporando. Cada vez que da un menos, ya casi estamos todos. Y por aquí se nos incorpora nuestro amigo Sebrango, que este siempre es de los últimos en llegar. Don Juan, llega usted el último como casi siempre. Bueno, pues momento del blanco y de momento ya estamos todos. Como siempre Meli, aquí está, preparando la mesa. Vamos a esperar a ver si sube. Muy bonita la mesa ya, con vistas además a Marqués de la Armida. Por favor, alubias rojas, judías verdes, marmita, ensalada mixta, entremeses, ensaladilla rusa. Sopa o marmita. ¿Quién se apunta a la marmita? Yo marmita. Yo como he comido pescado primero con la patata, me voy a tomar un huevo con un poco de bacon y cuatro patatas fritas. Uno, un poco y otro poco, ¿vale? O sea, no... Algo, vale. Pescado, pescado. Sí, claro. Yo unos a los fritos. Víctor, quinto tenso es de la oreja, que queda feo. Sí, un par de ellos. Vale, sí. Y yo, pues ahora en cuanto suelte este cacharrín te lo digo. Tengo una pala parada para donde damos a que damos a que damos a una, aquella. Ahora lo coge. Alguno de ellos lo que te has hecho. Tengo un po' madrazo. El número que vas a hacer será el número... ¿Cuánto va caliente? ¿Cuánto va caliente? Sí, sí. Joder. Antes de llegar a la glorieta, a la esquina. Para mí vale, vale, Meli, no me eches más. Muchas gracias. Bueno, pues comienza la comida. Ahora son esos momentos en los de arreglar el mundo. Nos tocará a todos, Juan. Claro. Oye, yo como siempre voy un poco tarde. Pues no hay queso para nada. ¿No sabes por dónde empezarlo? Flas, tarpa de queso con higo, casera, tarta helada, queso de burgos con membrillo, macedonia, piña, melocotón, un almíbar, yogur, un helado, si no han decidido ya, que se decidan. Un heladito. Hoy no tienes la tarta de... ¿Cómo la llamabas esa que está hecho con...? De carne. De carne no. Pero la tarta de queso conemos está... Bueno, y la comida suele terminar con una partida a los chinos. ¿Ya está preparando aquí el tinglao? Chicos, chicos, a ver, mañana os verán en el tomavistas. Yo no quiero saber nada. Tú recibirás las denuncias. No quiero saber nada. Portaros bien y vamos a echar la partidilla a los chinos. ¡Hasta luego, chicos!